hola gente youtube cómo estás espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te enseño cómo tú vas a poder registrarte en el servidor avanzado y las novedades que estaría trayendo a free fire así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal y comenta tu idea que abajo en la caja de comentarios y por ahí estarían algunos ganadores de la recarga de 100 diamantes en el vídeo de anoche prometí recargar 100 diamantes y si tú no ganaste no te preocupes que seguimos recargando a más personitas y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días el link para que te registres en el servidor avanzado te lo estaré dejando en el primer comentario fijado simplemente vas hasta el primer comentario fijado le da clic a ff.advance.garena.com y simplemente abrimos con chrome y por aquí miren nos carga dice free fire servidor avanzado y nos dice que ya estamos para registrarnos desde hoy día hasta el 15 a partir del 15 y el 16 se podrá descargar aún ahorita mismo tú puedes registrarte en el servidor avanzado con tu cuenta de facebook si gente con tu cuenta de facebook tan solo puedes registrarte por él le das en login facebook y escoges tu cuenta de facebook y por ahí nuevamente pones tu nombre pones tu correo gmail tu número y estaría registrándote en el servidor avanzado y si eres uno de los escogidos el día 15 y 16 te aparecerá esta opción hoy día te registras y el día 15 y 16 ingresas nuevamente al servidor avanzado y si te aparece tu opción así doulan apk en verdecito quiere decir que fuiste aprobado para que descargues el servidor avanzado el servidor avanzado es como un nuevo juego de free fire es una apk diferente al free fire normal que todos jugamos en el free fire del servidor avanzado te dan todas las novedades que estarían llegando en la próxima actualización y también por registrarte tan solo te regalan diamantes para que compres todo lo nuevo y gente lo nuevo que estaría llegando sería el nuevo personaje lucas también una nueva mascota así una especie de pingüino y una nueva arma una fusil de asalto auge como pueden ver por aquí esa arma yo que sepa lo había visto en counter strike así que ya sabes ve al primer comentario fijado le das por aquí en clic en el servidor avanzado te basta registrar con tu facebook posiblemente con tu facebook que tengas tu cuenta principal también quiere decir que no pierdes nada en el free fire normal si te registras en el servidor avanzado ojo para registrarte en el servidor avanzado tiene que ser tu celular más o menos tener algo de espacio porque el servidor avanzado pesa casi lo mismo que el juego normal inclusive pesa más así que si tú tienes un un celular de gama baja quizás no te no puedes descargar el servidor avanzado cualquier duda o consulta que tengas simplemente házmelo saber acá abajo en la caja de comentarios no te olvides de comentarte y de compartir este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales y yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo